Buenas tardes a todas las sedes que ya están presentes, esperando que las que ya están conectadas igual ya se incorporen. Tenemos ahorita en este momento con nosotros al doctor Miguel Ángel Nakamura López, el doctor Nakamura pues ya saben de una amplia trayectoria en los servicios de salud y actualmente es el encargado del programa de vacunación universal por lo cual el tema que nos dará hoy es precisamente basado en lo que el doctor maneja que es cómo se previenen las enfermedades o qué enfermedades se previenen con la vacunación. Doctor Miguel Ángel le dejo el micrófono y la palabra para que usted salude a la gente que nos está escuchando en las sedes y continúe con su tema. Muy buenas tardes. Les voy a dar general sobre aspectos históricos de la vacunación en México. Luego vamos a ver diversos aspectos de la evolución del esquema nacional y posteriormente vamos también a revisar, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la situación actual del programa que nos falta, que eso es muy importante que podamos nosotros hacer de vez en cuando una reflexión desde la operación que nos falta. Vamos a iniciar señalando de que México tiene efectivamente una trayectoria de poco más de dos siglos de vacunación. La primera es que Palmis trajo la vacuna a México, transportando la viruela de brazo a niños y así llegó la vacuna contra la viruela a México en 1804. La segunda es que efectos de vacunación en la Europa antigua, cuando ya se empezaba la vacunación en el ente europeo. Y la tercera fotografía nos muestra lo que estamos haciendo hoy en México. La vacunación de la población inicialmente infantil y actualmente es toda la vida de los mexicanos, desde el nacimiento hasta los adultos mayores. En esta lámina podemos ver una información histórica. El primer dato dice 1804, precisamente lo que les comentaba cuando llegó la vacuna contra la viruela a México, cuando Palmis la trajo de Europa por encargo del rey de España. Luego, años pasaron, más de un siglo, cuando se detectó el último caso de viruela en México, en 1951. O sea, de 1804 a 1951, un siglo y medio, para que pudiéramos conseguir la erradicación de la viruela. De tal forma que, por ejemplo, en 1973, ya en México se creó un programa bien estructurado. No es que en años previos no hubiera un programa, sí había un programa, pero que se dan específicas y no un programa estructurado en donde ya hubiera cierta permanencia con la administración de las vacunas de manera sistemática. Se creó, pues, en 73 el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y aparte, avanzados en México sobre la vacunación y datos relevantes como este, que en 1978 se crea la Cartilla Nacional de Vacunación, que ustedes hoy conocen. La cartilla era diferente a la actual, era una cartilla de hojas. Es un político en donde tiene información de las acciones que se le otorgan a las personas. Luego, en 1986, se empiezan a generar las acciones intensivas de vacunación. Antes, un poquito antes, en 1980, empezaron las acciones, aunque no sistematizadas, se daban contra polio y contra sarampión. Pero en 1986 se sistematizaron las acciones contra polio a través de los Días Nacionales de Vacunación. Los Días Nacionales de Vacunación concluyeron en 1992 para dar paso en 1993 a las Semanas Nacionales de Salud. Pero hay hechos relevantes. Por ejemplo, en 1990 se dio un enorme brote de México y coincide que también se realiza la encuesta nacional de cobertura de vacunación que surgió precisamente por la presencia del brote y donde se demostró que el brote se dio porque las coberturas vacunales eran muy bajas. Solo 46 de cada 100 niños mexicanos tenían su esquema completo. Y por eso se tomó la decisión de que se creara el programa de vacunación universal. También en ese año, en 1990, se dio la cumbre mundial en favor de la infancia, en la que México participó. Y otro hecho relevante es que en 1990 se conoció el último caso de polio. Señalo hechos relevantes en relación con la vacunación, o sea, la importancia que tiene aplicar la vacuna para el control, eliminación o erradicación de las enfermedades. Y en este caso, la polio, el último caso se dio en 90 y por lo tanto la consideramos también erradicada. Tenemos el último caso de difteria en 91, ¿sí? Y se creó el programa de vacunación universal en 1991, precisamente como resultado de la encuesta nacional de cobertura de vacunación. Los avances, a partir de ahí, fueron muy importantes. El programa de vacunación universal reformó las acciones del programa nacional de inmunizaciones y, por supuesto, le dio un vigor a las estrategias que habían demostrado ser buenas y agregó otras que permitieron el avance de la vacunación en México. Se dio, pues así, el último caso de sarampión en 1996. Se incorporaron de manera veloz las nuevas vacunas. El esquema de vacunación que era de cuatro vacunas hasta 1998. Ahora, en ese año, la triple viral cambiando la vacuna sarampión monovalente. Y a partir de ahí vino una revolución rápida de la incorporación de vacunas. La cartilla nueva de vacunación se dio en el año de 2008. Les comentaba que marcaron el rumbo de la vacunación en México. El brote, por supuesto, de sarampión que produjo o generó 68 mil casos y causó la muerte a casi 6 mil niños. Ese fenómeno alertó a las autoridades políticas en ese entonces. Se desarrolló y se hizo la encuesta nacional de cobertura de vacunación. Y a partir de ahí se creó, pues, el programa que hoy conocemos como vacunación universal y que le da la posibilidad a todos los niños mexicanos de tener la vacuna sin costo, independientemente de su situación de derechohabiencia institucional. En 1992, o sea, un año después de que se creó el programa de vacunación universal, el Comité Nacional de Certificación de la Vacunación Universal confirmó que el programa había tenido realmente un desarrollo extraordinario y al evaluar las que se hicieron a nivel nacional, se tomaron muestras aleatorias en los distintos estados de la República y se logró la confirmación de que México había alcanzado lo que se propuso en el programa, por lo menos el 95 por ciento de cobertura por tipo de vacuna y el 90 por ciento en esquemas básicos completos de ocho dosis. Lo confirmó el Comité en octubre de 1992. Y a partir de ese esfuerzo, el gobierno de la República fortaleció el programa y empezó, por supuesto, con impulsar las nuevas vacunas. Les decía que en 98 se incorporó, después de veinticinco años de tener un esquema con cuatro vacunas, una vacuna nueva que suplió a la de sarampión monovalente y se incorpora a la triple viral que contiene antígeno contra sarampión, rubiola y paperas. También en ese mismo año se incorporó, se cambió el toxoide titánico solo por el toxoide titánico-diftérico y se amplió la vacunación a alumnos escolares y a mujeres embarazadas. En esta línea podemos ver cómo fue evolucionando el esquema y como pueden ver, en muy corto tiempo, muchas vacunas se incorporaron. Por ejemplo, la vacuna triple viral que ya se conocía desde mucho antes, pues tardó muchos años en incorporarse. Y ahora pueden ver ustedes que de 98 a 99, en un solo año, se incorpora una nueva vacuna que sustituyó al esquema inicial de vacuna DPT por una vacuna pentavalenta, o sea, de cinco antígenos incorporando hepatitis B y hemófilos influenza tipo B. También un año después, a raíz de que se detectó la reintroducción del virus salvaje del sarampión en varios estados de la República, se incorporó la vacuna doble viral, sarampión-rubiola, habiendo realizado una vacunación masiva a la población de un año hasta 35 años. Luego, en el 2004, se incorpora la vacuna contra influenza en ciertos grupos poblacionales, no fue universal. Se incorporó primero a los municipios con menor índice de desarrollo y posteriormente se fue ampliando su cobertura hasta tenerla actualmente universal en los menores de cinco años y en adultos de 60 y más. También se proporciona a otros grupos, a todos los grupos de población que tengan enfermedades concomitantes que pueden generar riesgo potencial de gravedad o muerte. En el 2006, vean ustedes la velocidad con que se van incorporando vacunas, dos años después, se incorpora la vacuna contra el neumococo, la vacuna conjugada de neumococo, inicialmente de siete serotipos, y la vacuna contra el rotavirus, también monovalente. Ambas vacunas también se incorporaron inicialmente a municipios con menor índice de desarrollo. En el 2007, un año después, se vuelve a cambiar la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el neumococo, que es la que se usa actualmente, es de pertussis a celular y se incorpora, en vez de hepatitis, la vacuna oral inyectable. Se cambia la vacuna oral de polio por la vacuna inyectable y la vacuna de hepatitis inicia su aplicación al nacimiento y se concluye a los seis meses de edad. Primera al nacimiento, segunda a los dos meses y la tercera a los seis meses. Esos cambios en el esquema se fueron dando a partir de la incorporación de nuevas vacunas. En el 2008 se incorpora la vacuna, también en municipios de alto riesgo, hoy es universal, y hubo otro cambio en el año, en el 2011, la vacuna de neumococo conjugada de siete serotipos cambia a neumococo de trece serotipos y la vacuna rotavírus equivalente se incorpora a la vacuna de cinco serotipos de rotavírus. Esa es la evolución histórica de cómo se fueron incorporando las vacunas al esquema nacional. El esquema nacional ofrece a toda la niñez mexicana, de manera universal y gratuita, siete vacunas. Estas siete vacunas tienen trece inmunógenos y el niño recibe dieciocho dosis. Cuando nació el programa de vacunación universal, el esquema básico completo era de 18 dosis. Prácticamente duplicó el número de antígenos y por supuesto se amplió la protección de los niños contra diversas enfermedades. Y esas dieciocho dosis están conformadas de esta manera. De BCG, el niño recibe una dosis al nacimiento. De hepatitis B, el niño recibe tres dosis. De pentavalente a celular, cuatro dosis. De rotavirus recibe tres dosis. De neumococo recibe tres dosis. De influenza recibe dos dosis. De triple viral recibe dos dosis. También existen otras vacunas que son complementarias al esquema de vacunación. Y de esas son tres vacunas que tienen seis inmunógenos y se aplica en los niños menores de cinco años. La vacuna oral contra poliomielitis tipo Zadine se aplica a los niños entre seis meses y cuatro años. De manera indiscriminada dos veces al año durante las semanas nacionales de salud. La vacuna de PT, el niño recibe una dosis al cumplir los cuatro años. Y de vacunación, los niños reciben una dosis cada cuatro o cinco años y se aplica de manera indiscriminada en los grupos de uno a cuatro años. ¿Por qué estas medidas? Todavía hay poliomielitis en tres países de África. Y el riesgo de la reintroducción del virus silvestre de la poliomielitis es alta, puesto que los medios de comunicación actualmente lo llevan a otro en horas. Por ejemplo, de México a Europa son diez horas de traslado, de México al oriente entre 13 y 16, dependiendo del punto donde uno vaya. Y en ese lapso puede llegar el virus silvestre a México. Por eso se sigue aplicando de manera indiscriminada la vacuna Zadine, porque además de tener una buena protección serológica, produce inmunidad celular en los intestinos donde se replica el virus. Doble viral se sigue aplicando de manera indiscriminada. La vacuna de los niños de uno a cuatro años que reciben la triple viral no responden adecuadamente a sarampión y porque se pretende también eliminar la rubiola congénita. Por eso también se aplica la vacuna doble viral a las mujeres hasta los 35 años. Este es el esquema actual, el esquema 2012. Ustedes pueden ver, al nacimiento hay dos vacunas, BCG y hepatitis B. A los dos meses de edad el niño recibe la primera de pentavalente, la segunda de hepatitis, la primera de rotavirus y la primera de neumococo. A los cuatro meses recibe la segunda de pentavalente, la segunda de rotavirus y la segunda de neumococo. A los seis meses recibe la tercera de pentavalente, la tercera de hepatitis B, la tercera de rotavirus y a los seis meses, si coincide con la temporada invernal, el niño recibe la primera de influenza, un mes después recibe la segunda de influenza. A los doce meses de edad, el niño recibe la primera de triple viral y recibe la tercera de neumococo. A los 18 meses recibe la cuarta dosis de pentavalente y a los cuatro años recibe la vacuna DPT y a los seis años la segunda dosis de triple viral. Pero en ese lapso pueden haber semanas intensivas, por ejemplo, la primera semana nacional de salud se da normalmente en febrero y la segunda en mayo. Y en esa semana se aplica vacuna Sabin a los niños de seis meses hasta los cuatro años. Y los refuerzos de vacuna contra influenza se dan de octubre a diciembre a los niños entre seis meses y treinta y cinco meses. Ese es el esquema actual. Hay un esquema que se utiliza sobre todo para quienes trabajan en la zona rural y tienen dificultades para que la madre traslade a los niños a las unidades médicas. Y el esquema acortado sobre todo se da en biológicos que tienen más de una dosis, BSG seguirá siendo al nacer. Pero hepatitis B, que normalmente se empieza a aplicar a los dos meses la segunda dosis, se puede aplicar seis semanas después de la primera. Que quiere decir que si el niño la recibe al nacimiento, seis semanas después puede recibir la segunda de hepatitis. A las ocho semanas después de la segunda puede recibir la tercera. O sea, el niño puede completar su esquema de hepatitis a muy temprana edad. Y pasa con las otras vacunas. En el caso de pentavalente puede recibir la primera a las seis semanas de edad. La segunda, cuatro semanas después. La tercera, cuatro semanas después. Y la cuarta dosis a los dieciocho meses de edad. En el caso de neumococo, puede recibir la primera a las seis semanas de edad. La segunda, cuatro semanas después de la primera. Y en el caso de Oaxaca que estamos aplicando la tercera dosis de neumococo, sería cuatro semanas después y la cuarta dosis, doce meses después. Esta es una excepción porque en Oaxaca tuvimos la fortuna de recibir vacuna extraordinaria y por eso estamos en este momento todavía aplicando la cuarta dosis. Son muchos niños oaxaqueños afortunados. No es la generalidad en el resto de los niños que están llevando. Pero es importante que ustedes tomen en cuenta que el esquema acelerado se puede aplicar. En el caso de rotavirus es muy importante el esquema acelerado. Porque el rotavirus, la vacuna de rotavirus tiene un lapso muy corto de aplicación. Si recuerdan ustedes, la vacuna debe terminar su aplicación a los seis meses de edad y se puede ampliar todavía hasta los ocho meses de edad. Pero si iniciamos la primera dosis a las seis semanas de edad, cuatro semanas después de la tercera dosis, podemos terminar el esquema de los niños a los tres meses de edad. Entonces es una bendición porque tenemos mucho lapso que podemos recuperar por si se retrasa la madre en recibir la vacuna de sus niños. Veamos entonces ahora los éxitos del programa. Les hice un recuento al inicio de la parte histórica y la verdad es que podemos señalar que este programa ha sido muy exitoso. Creo yo que es de los más exitosos en el país. Y ejemplo claro de que no hay viruela en México, no hay poliomielitis en México. Muchos de los médicos jóvenes tengo la certeza de que no han visto un cuadro agudo de poliomielitis y posiblemente todavía puedan ver por ahí secuelas de polio, pero ya no han visto un cuadro grave o un cuadro florido de poliomielitis. Y los médicos jóvenes también lamentablemente no han visto un cuadro de sarampión, un cuadro florido de sarampión, no lo conocen, o no han visto un caso de difteria. Entonces, son los éxitos que podemos señalar del programa. Son claros ejemplos de éxito. Pero también los programas, o este programa ha tenido fracasos, o sea, todos los programas han tenido fracasos. Y el programa ha tenido fracasos. Pero también es un programa que ha tenido éxito no solamente en la parte epidemiológica. Ha tenido éxito en otras situaciones especiales. Por ejemplo, es el primer programa en México que se lleva de manera universal por todas las instituciones. El IMSS, el Issste, Sedena, Marina, Pemex, todos llevamos la misma normatividad. Y quiero señalar esto con orgullo porque hasta antes del programa de vacunación universal, si la Secretaría decía yo vacuno sarampión al año de edad, el IMSS dice yo lo aplico a los nueve meses. Y el Issste dice yo lo aplico a los nueve meses. O manejamos con el mismo esquema. Ya no se da eso de que la campaña la voy a hacer yo un mes antes y yo la hago después. No. Las semanas nacionales las hacemos iguales todas las instituciones. Entonces, es un gran éxito. Todos nos evaluamos con los mismos indicadores, coberturas de vacunación por biológico y cobertura por esquema básico completo. Existe una coordinación realmente muy fortalecida. Hoy nos llevamos no solamente como amigos en las instituciones, sino hacemos evaluaciones, capacitaciones y supervisiones juntos. Vamos juntos a las unidades médicas. Eso era muy difícil verlo antes. Tenemos áreas geográficas para trabajar en campo bien definidas. Nos distribuimos el país y el Estado de Oaxaca en áreas geográficas dependiendo de lo que declara cada institución que tiene como responsabilidad. Si el IMSS dice yo tengo 30% de la población oaxaqueña, bueno, su universo va a ser 30%, no disperso en el Estado, sino concentrado. Y lo mismo pasa con el Issste. El Issste tiene derechohabientes muy dispersos en todo el Estado. Ejemplo claro son los maestros que hacen su enorme esfuerzo de ir a trabajar a las zonas rurales. Ahí no tiene el Issste servicios médicos. Las secretarías se los proporciona, la vacuna se los da la secretaría en la zona rural a los hijos de derechohabientes o no derechohabientes. También las instituciones vacunan a niños derechohabientes o no derechohabientes. Existe un fortalecimiento de la red de frío. Nuestras vacunas no son como medicamentos de anaquel. Requieren un cuidado y hubo un enorme esfuerzo de dotar de refrigeradores nuevos a todas las unidades de salud. Entonces es un gran esfuerzo. Existe un fortalecido sistema de vigilancia epidemiológica y creo que lo importante que se ha logrado con vacunación universal es que hay una gran participación de la comunidad. Yo podría afirmar, sin temor a equivocarme, que de las movilizaciones que hace el programa de vacunación universal en las semanas de salud, en donde hay miles de voluntarios, solamente esa movilización la hace el IFE cuando hay elecciones y vacunación universal lo hace tres veces en el año. Tenemos también una fortaleza que es la Cartilla Nacional de Salud, antes Cartilla Nacional de Vacunación, y este es un documento oficial que va para muchos trámites. Se la exigen a los niños para entrar al kinder, a la primaria, pero algo importante es que incluso fuera del país se la van a pedir para expedir el pasaporte. O sea, tiene la ventaja de que esta cartilla registra acciones de salud que recibe la persona. Y se ha demostrado que la Cartilla es un documento que lo aprecian las familias. Hay dos investigaciones bien documentadas que señalan, por ejemplo, una encuesta que realizó la Dirección General de Epidemiología y el CONABA, la encuesta ser epidemiológica, en donde se señalaba que la mamá mostraba el 97% en el casi 98% de los casos, la mamá mostró rápidamente la cartilla de vacunación en ese entonces. Y otra encuesta rápida realizada en 27 ciudades federativas demostró que la zona rural es más cuidadosa que la zona urbana. En la zona rural, el 98% de las madres mostró rápidamente la cartilla y en la zona urbana el 97%. ¿Qué quiere decir que la cartilla la cuidan? Es un documento que ya ha tenido posesión en las familias. ¿Qué fracasos ha tenido el programa? Bueno, con la introducción de la nueva vacuna triple viral en 1998, el laboratorio productor de México pues no estaba preparado científicamente para eso y se tuvo que importar la vacuna. Pero no solamente pasó eso, sino que desafortunadamente las nuevas vacunas que son de alta tecnología para su preparación agarraron desprevenido a nuestro laboratorio productor y desafortunadamente hoy México está importando todas las vacunas. Se están reformando. Yo estimo que en breve se va a inaugurar el Laboratorio Nacional de Virología y se va a inaugurar también el Laboratorio de Higiene en donde México va a volver a retomar la producción de vacunas. Pero desafortunadamente hoy las vacunas son importadas. Y hay otros problemas, por ejemplo, como el que la descentralización en teoría fortaleció a los trabajos. La descentralización generó un bache económico en el programa porque aún cuando el dinero llegó no se distribuyó para lo que fue destinado inicialmente. Y déjenme decirles que hablando de aspectos de avance México puede decir a nivel del mundo y además México es reconocido a nivel mundial por el programa que no solamente ha exportado petróleo. México no solamente exporta petróleo, sino México también exporta conocimientos. Y el programa de vacunación universal de México hoy se está realizando con las mismas estrategias en más de 40 países del mundo. Y la verdad es que el programa tiene una ventaja. Ha logrado la equidad inmunológica. Así lo expresó en el doctor Jesús Kumate cuando vio los resultados de la vacunación universal y dijo que este era el programa que daba la equidad inmunológica de los mexicanos. no importa si los niños son pobres, son ricos, son morenos, son blancos, son delgados, todos los mexicanos reciben la vacuna de manera gratuita. Incluso se les lleva en algunas áreas rurales hasta su domicilio. Entonces es un programa que ha dado equidad en salud. Y es un ejemplo. La verdad que se puede considerar un paradigma de los programas preventivos porque observamos de manera inmediata los resultados. Hemos visto que ya no hay sarampión y otros padecimientos y que la verdad sea dicha que este programa favorece la salud de diversos grupos o más, no solamente en México. Es de los programas sustantivos que realmente que realmente merecen mucho cuidado porque si no tiene un blindaje financiero para la compra de vacunas que hoy son importadas, puede este programa caer en un fracaso y si no tenemos vacunas pues vamos a destruir en muy poco tiempo lo que ha costado años en construir. ¿Qué nos falta por hacer para garantizar que este programa siga siendo un eje primordial de la salud pública? crear una ley una ley de vacunas que permita la sustentabilidad financiera. Las vacunas nuevas cada vez son más caras por supuesto la tecnología con las que se producen implican muchos recursos millones en investigación pero también debemos fortalecer el que se incorporen nuevas vacunas al esquema entonces se requiere una nueva ley también nos falta por concluir la actualización del sistema de información de vacunación universal que era único en el país un sistema informático que nos permitía tanto a los gerentes tomar decisiones rápidas como a la otra que dosis le falta a qué niño el sistema de información PROVAC emite listas de niños que les falta alguna dosis ese sistema de información permite programar a las brigadas no es exactamente que le hace falta a los niños porque la vacuna que sale al campo ya no puede regresar al refrigerador por las propias condiciones de cuidados que debe tener una vacuna no podemos garantizar que una vacuna de campo se conservó adecuadamente por lo tanto no puede regresar también nos hace falta crear los centros de vacunología hay un proyecto de centros de vacunología tanto a nivel estatal como uno para cada jurisdicción en donde va por supuesto la administración correcta del programa de vacunación universal qué nos falta mantener un esfuerzo cotidiano para que las coberturas de vacunación no se bajen tenemos que dotar a todas las unidades médicas de vacunas e insumos suficientes de equipo de red de frío suficiente de sostener el personal de contrato porque gracias a los vacunadores de contrato se pueden llegar a localidades sin servicios de salud y el personal de contrato también nos sirve para mantener el sistema de información para transportar la vacuna de un lado a otro tenemos que mantener los recursos que tradicionalmente ha tenido el programa y que gracias a esos recursos ha sido el programa prioritario más exitoso del país tenemos que superar esas dificultades administrativas que hacen que lleguen con retraso los recursos tanto a las unidades médicas como a las jurisdicciones sanitarias las vacunadoras tienen que salir al campo y hay que darle sus gastos de camino porque sin esos gastos el personal no puede subsistir con el salario entonces si hay retraso en el suministro pues retrasamos las acciones de vacunación por eso tenemos que fortalecer esa parte y por supuesto tenemos la tarea de actualizar año con año la regionalización operativa por cada día aparecen nuevas comunidades o desaparecen localidades en la zona rural entonces tenemos que actualizarlo permanentemente tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica sobre todo de los eventos temporalmente asociados a vacunas a nosotros nos llama mucho la atención que solo muy rara vez tenemos un reporte de TAP y tenemos el reporte sobre todo cuando aparece una situación inesperada no tenemos reportes de lo que cotidianamente se debe observar y obviamente que nos falta ver que la tecnología sigue avanzando en vacunas hoy en el mercado nacional existe la vacuna exavalente si logramos incorporar la vacuna exavalente le vamos a ahorrar al niño una visita a la mamá una visita y al niño un piquete la vacuna exavalente tiene todas los componentes incorporados incluida la hepatitis B por lo tanto tendría que desaparecer un piquete del bebé existe una vacuna contra varicela que no está en el esquema y debemos pugnar para que se incorpore aunque la varicela se dice que es un padecimiento benigno puede llegar a tener complicaciones existe la vacuna contra hepatitis A que tampoco que también debemos pugnar porque se incorpore existe la vacuna de pertusisa celular la triple bacteriana de pertusisa celular que tampoco la tenemos en el esquema es probable que este año se incorpore para cierto grupo de población pero no está en el esquema entonces son situaciones que nos falta por hacer y que vamos a pugnar porque se sigue haciendo cuando un programa es exitoso debemos hacer reflexiones y por supuesto estas reflexiones tienen que orientarnos a cómo mejorar el programa y una de las reflexiones es de que no nos queda la menor duda que este es un programa de salud pública que de la más alta prioridad pero que además la que tiene mejor por lo tanto es un programa que se debe sostener es un programa que tiene resultados económicos muy importantes es el paradigma de los programas preventivos y debiera retomarse de vacunación universal las cosas buenas para que otros programas otros programas pudieran tener la misma situación especial este programa evidentemente tiene resultados en los niveles de bienestar y calidad de vida de los niños y de las familias las enfermedades inmunoprevenibles prácticamente han desaparecido de las tablas nacionales y estatales ya no aparece el sarampión como causa de enfermedad y muerte y raro reporte de tosferina etcétera hay realmente un importante avance y lo más importante es que con este programa se ha generado una nueva de los problemas de salud pública haciendo que todas las instituciones actúen de manera conjunta y organizada así como con vacunación universal y las semanas nacionales de salud todas ya se está epidemiológica todas las instituciones están participando por lo tanto se requiere que en países como el nuestro se atiendan prioritariamente estos programas porque disminuyen la equidad en materia de salud que son muy notorias en países como el nuestro otra reflexión que tenemos que hacer es que cada año nacen muchos niños en el país dos millones y medio y en Oaxaca nacen alrededor de cuarenta mil niños por lo tanto tenemos que buscarlos vacunarlos y completar su esquema y sin eso pues vamos a seguir la vacunación es una tarea que nunca solamente se terminará cuando ya no haya niños y eso creo que nunca se va a dar por lo tanto es una tarea interminable y cualquier descuido que tengamos tanto en el programa permanente como en las semanas nacionales podemos destruir lo que hemos logrado con la vacunación universal entonces tenemos que evitar con la vacunación las neumonías graves que pueden llegar a la muerte de los niños con la vacunación de rotavirus estamos eliminando la diarrea grave que la deshidratación mata a los niños estamos ya no vemos en este momento secuelas de polio estamos próximos a el de declarar eliminada la rubiola congénita ya no hay niños con ceguera congénita por rubiola o niños sordos y por supuesto ya casos de sarampión desafortunadamente somos todos susceptibles si no podemos permanecer dentro de una esfera de cristal para protegernos del ambiente así que tenemos que procurar tener medidas de prevención como la vacunación para estar seguros de que no vamos a tener enfermedades que hoy se pueden evitar pero este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos las unidades médicas las unidades normativas las instituciones todos participar porque el lema de vacunación universal sigue siendo todos los niños todas las vacunas todos los días y el otro es cuídalos quiérelos vacúnalos a tiempo muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta plática muy bien doctor doctor Miguel Ángel el el estado está cubierto con todas las vacunas cuando habla cubierto se refiere a la disponibilidad de vacunas es correcto solamente tuvimos dificultades este año más bien todo el año pasado con la vacuna DPT la vacuna DPT desafortunadamente es la misma que se utiliza para formular la vacuna pentavalente y para formularla pues tuvieron que los laboratorios comprar vacunas DPT y dejaron prácticamente a todo el mundo sin vacuna DPT y tuvimos una carencia la suplimos inicialmente con vacuna pentavalente pero a final de año logramos obtener de la India una vacuna DPT y tuvimos un abasto solo del 76% de todas las vacunas tenemos el abasto suficiente 100% desafortunadamente también llegan con retraso o sea no las tenemos en el momento yo quisiera aquí hacer un paréntesis para que una vacuna llegue hasta la unidad médica necesariamente debe pasar por estrictos controles de calidad la autoridad nacional de control denominada COFEPRIS no espera ningún producto farmacéutico ni medicamentos ni material de curación ni vacunas si no pasa por controles de calidad y los controles de calidad desafortunadamente se llevan tiempo si la vacuna que se compró el año pasado en octubre o noviembre del año pasado para que llegue a nuestras cámaras frías en enero no pasó el control de calidad la vacuna se devuelve al laboratorio productor entonces esos son los retrasos porque todas las vacunas se revisan lote por lote o sea no se revisa en global sino lote por lote y si una vacuna no pasa se devuelve y el laboratorio tiene que reponer la vacuna y tiene que pasar nuevamente por los controles de calidad eso hace que la vacuna a veces llegue desfasada pero no llega al 100% correcto la vacuna no llega la vacuna